Música En videos anteriores hemos hablado de la importancia de reconocer esos pequeños sangrados que se pueden dar al inicio del embarazo y cuando debes acudir por emergencia. Hoy día hablaremos un poco más de este tema. Hola, soy Carlos Calderón, soy Dr. Ego y hoy día vamos a hablar de... Música La amenaza de aborto es un estado que nos indica las posibilidades que se dé un aborto o una pérdida y esto se llama así hasta las 20 semanas de embarazo. La gran mayoría de causas de amenaza de aborto son desconocidas. Otras están asociadas con procesos infecciosos. Y también debemos recordar que si esta amenaza progresa hacia un aborto, la gran mayoría, un 80%, están asociados con trastornos genéticos. Esto de los problemas genéticos es súper importante porque muchas pacientes creen que cuando tienen una pérdida espontánea han cometido algún error. Y eso no es así. El 80% de las pérdidas o de los abortos que se dan de manera espontánea son problemas genéticos que no permiten la viabilidad del embrión. ¿Cuáles son los síntomas? La gran mayoría de pacientes al inicio del embarazo pueden tener un pequeño sangrado. Pero si ese sangrado es más abundante o está asociado con cólicos, hay que abrir el ojo porque se puede tratar de una amenaza de aborto. Bueno, y si presentas esos sangrados y este dolor, ¿qué debes hacer? Pues lo primero que debes hacer es acudir por emergencia. O si no, con tu médico tratante. Lo primero que te va a hacer posiblemente es una ecografía transvaginal para evaluar cómo está el embrión, si tiene latidos cardíacos y también dónde está ubicado, si es que no te han hecho una ecografía transvaginal antes. Otro de los exámenes que te pueden hacer son exámenes de sangre. Para evaluar si hay algún proceso infeccioso te pueden hacer un hemograma para evaluar cómo está el recuento de los leucocitos, que son las células que aumentan durante las infecciones. También te pueden evaluar los niveles de hormona del embarazo o beta-HSG. Y dependiendo de los resultados, te puede indicar hacer un control o, en todo caso, hacer un seguimiento más estricto. Aparte de controlar la cantidad de pérdida sanguínea, la gran mayoría de pacientes no necesita tratamiento. Generalmente, lo que se solicita o lo que se evita es realizar actividades físicas intensas o también limitar la cantidad de relaciones sexuales durante el proceso en el que este signo de alarma se esté presentando. A algunas pacientes también se le puede indicar tratamiento con progesterona, que es una hormona que lo que ayuda es a disminuir la contractibilidad del útero y disminuir así las posibilidades de que esta amenaza de aborto se convierta en una pérdida. Algo que deben entender es que la gran mayoría de las amenazas de aborto no progresan hacia un aborto o una pérdida. Si has tenido una amenaza de aborto y has remitido al cabo de una o dos semanas, quiero que sepas que tienes que estar tranquila. No significa que tu bebé tenga alguna malformación o algún problema solo porque hayas tenido una amenaza de aborto al inicio del embarazo. La amenaza de aborto por sí no produce muchas complicaciones, pero las complicaciones se presentan si esta progresa hacia un aborto y dentro de ellas, dentro de las complicaciones, puede presentarse sagrados extensos que puedan llevar a la paciente hacia anemia y riesgos de infecciones. También es importante que sepan que si se presente sangrado y dolor no necesariamente está asociado solo con una amenaza de aborto. Hay que descartar la posibilidad de que se presente un embarazo ectópico. Entonces, para concluir, es importante que sepan estos puntos. Si presentan algún síntoma o signo de una amenaza de aborto, lo primero que deben hacer es contactarse con su ginecólogo o acudir por emergencia. La causa más común de aborto son alteraciones genéticas que no se pueden predecir, pero si tú has tenido uno o dos pérdidas, es importante que lleves un buen control con tu ginecólogo para evitar que esto se vuelva a presentar en este nuevo embarazo. Las mujeres que tienen controles prenatales o se preparan para el embarazo con vitaminas desde antes o durante las primeras semanas de embarazo, tienen un menor riesgo de presentar pérdidas. Un embarazo saludable es mucho más probable si evitas factores dañinos como alcohol, tabaco, el exceso de cafeína o algunas drogas recreativas. Si estás buscando embarazo, es importante que controles alguna enfermedad que pueda poner en riesgo a tu futuro bebé. Así que antes de salir embarazada, es importante siempre que lleves una consejería por un ginecólogo o en tu establecimiento de salud más cercano. Espero que les haya gustado el video. Y ya saben, en mi canal de YouTube pueden encontrar muchos más videos, así que suscríbanse, denle like, comenten y también pueden entrar a mis otras redes sociales. Eso es por ahora, Doctor Evo. ¡Gracias!